Yo recuerdo estar en el piso, en una colchoneta, mi abuelo arrastrándose para contestarle un teléfono, porque mi tía estaba llamando, ella estaba del otro lado de la ciudad, preocupada por cómo estábamos. Y recuerdo ver en el apartamento al lado los agujeros de las balas al día siguiente. Y recuerdo que mi mamá tuvo que salir muy temprano esa madrugada, o sea, todavía en la madrugada del 4 de febrero, porque mi mamá trabajaba en un canal de televisión, no como periodista, sino que mi mamá era asistente del director general de esa planta televisiva. O sea, que ni siquiera, tampoco, quizá en estudio. No, 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 para nada. Era en la parte administrativa. Pero estabas ahí y es parte. Eso es la importancia de los roles en los equipos. Exacto. Ella es parte del engranaje. Ella era parte del engranaje y tenía que estar allí. Y de hecho, su jefe la mandó a buscar. Y mi mamá tuvo que salir, recuerdo, en la madrugada, el 4 de febrero. Y cuando regresó, recuerdo el cuento, porque me imagino que había tanta conmoción que no pudieron evitar contarlo frente a una niña de 7 años. Y era, pues, mucha sangre, ¿no? Muchos militares muertos, mucho lío para tapar, para que el material pudiera salir. Claro, se buscaba la manera de que los medios de comunicación no pudieran mostrar. Censurar, censurar, no, no es una buena palabra esa, pero... Sí, pero era una manera, Jorge, de... De proteger a la audiencia. De proteger a la audiencia, pero era grave, porque a fin de cuentas todavía la situación no se había controlado. Hubo gente que, no voy a decir que salió a trabajar, pero que pensaba que había cierta normalidad el 5 de febrero cuando habían algunos puntos del país que todavía tenían situación de peligro, o sea, de gravedad. Así que, por ejemplo, Hugo Chávez estuvo siempre en la psiquis de esta muchachita, que en ese caso tenía 7 años. Luego, un poco después, ya nos habíamos mudado de la Carlota, hubo otro intentona golpista, se rompió la barrera del sonido, fue un estruendo en toda Caracas por aviones, creo que eran F-16 que participaron en esa revuelta ese mismo año, y el 27 de noviembre, y ya posteriormente entonces el país quedó convulsionado. Y no había forma de que una niña que era participativa, que le gustaba estar más con los grandes que con los chiquitos, no se involucrara y no empezara a escuchar estos debates sobre la política nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!